La cita es ahora en los salones del Jockey Club Corrientes y disfrutamos un riquísimo té. Nos encontramos en los salones del Jockey Club Corrientes y estamos realizando un té a beneficio de la Facultad de Ontología. El té está organizado por la Asociación Cooperadora de la Facultad. Y bueno, son eventos que se están realizando en el marco de los 50 años de la Facultad. Este año la Facultad cumple sus bodas de oro y bueno, así que estamos intentando hacer distintos eventos para celebrar, ¿no es cierto?, este acontecimiento tan importante para toda la gente que forma parte de la Facultad. Y un lleno total este Jockey Club Corrientes hoy. Sí, la verdad que todo un éxito el té. Hay docentes, no docentes, alumnos, gente invitada también. Así que la verdad que tuvo mucha repercusión y bueno, estamos muy contentos porque la convocatoria fue muy positiva, ¿no? Y es uno de los tantos eventos sociales que va a haber de aquí hasta el mes de octubre. Exactamente. En el mes de octubre se realiza el Congreso Internacional de Bodas de Oros de la Facultad, donde culmina, ¿no es cierto?, todo esto que se está realizando durante todos estos meses con eventos sociales, culturales, científicos también. Así que bueno, todo un festejo para la Facultad de Ontología durante este tiempo. Además va a haber una gran cena también en el mes de octubre. Exacto. En el Salón del Casino, el 28 de octubre es el cierre del Congreso y bueno, allí va a haber una cena. Y bueno, así que esperamos que todos, graduados, docentes y no docentes y alumnos nos acompañen para celebrar esto, ¿no? ¿Cómo es el tema de las inscripciones para el Congreso? Bueno, las inscripciones del Congreso se están realizando desde la Facultad para la gente que es de corrientes o de resistencia y los que son del interior lo pueden hacer por depósito o transferencia bancaria. Y existe una página en la página de la Facultad de Ontología donde se pueden inscribir vía online, digamos, y hacer su transferencia y de ese modo quedar inscrito al Congreso. Doctora, ¿quién más? ¿Quién nos acompaña en esta nota? Bueno, también nos está acompañando la presidenta de la Asociación Cooperadora, la doctora Elena Ruizía de Centeno, que bueno, es, digamos, el sostén de esta asociación. Yo le voy a pedir una síntesis, una conclusión de la jornada de hoy. La jornada de hoy para nosotros es una revelación prácticamente porque es un éxito la cantidad de gente que nos acompaña, no solo gente de la institución, gente de afuera, vos misma que has venido a colaborar con nosotros, para que la comunidad también se entere de las cosas que estamos haciendo. Este evento para nosotros es muy significativo, está, como decía Sandra Martínez, en el marco de todo un cincuentenario, que no es poco, y bueno, que quedará en el recuerdo de muchas personas, especialmente en el nuestro, ¿no? Les agradezco infinitamente, muy especialmente a todas las personas que han colaborado desinteresadamente, para que esto se lleve a cabo con tantos premios y cosas lindas, un momento agradable que vamos a compartir esta tarde. Y a ustedes, gracias por invitarme. Gracias a ustedes.